Bueno, nos encontramos acá en las esferas de la discoteca Covache con el señor Luis Pompaña. Él es gerente de Cable S acá en Moyo. Vamos a ver, cuéntanos sobre las novedades que se vienen para Cable S. A ver, coméntanos un poquito. Efectivamente, prometidos. Efectivamente, estamos haciendo algunos cambios en la empresa, gracias al aporte del grupo de televisión San Martín. Y bueno, seguramente el día lunes, que es la conferencia de prensa, va a haber novedades. Hay bastante gente que ha venido ahorita acá de Tarapoto. Veo gente de Antares Televisión, de TVSAN. Es más, me acaban de comentar que Antares Televisión va a ser parte de Cable S. Lo que pasa es que el grupo de TVSAN es un grupo que tiene varias empresas, de las cuales también pertenece a Antares Televisión. Y definitivamente, si Antares está con TVSAN, Cable S, ya prácticamente Antares es parte de Cable S. En este aspecto, nosotros ya estamos trabajando conjuntamente. Y para ya empezar ellos, justamente una prueba de eso es que el gerente Hugo Asalde está con nosotros, acá en Moyobamba, viendo algunos temas de producción, para que Antares venga con fuerza a Moyobamba. Esa es la idea y el grupo de TVSAN Martín. Lo que queremos con esta alianza es definitivamente demostrar que vamos a ser líderes y vamos a ser los mejores, y tenemos mejor programación en Moyobamba. Muchísimas gracias. Gracias. Encontramos al papá de Antares Televisión. ¿Cómo estás, Centredito? ¿Qué tal? ¿Qué te trae por Moyobamba? Un proyecto comercial que se establece. Me parece que ahora Cable S va a formar parte de lo que es el grupo TVSAN. Estamos viniendo acá justamente a hacer un lanzamiento o un relanzamiento de la empresa. Por eso verás que hay muchachos acá de Antares, que es la productora de TVSAN. Antares se viene acá como una filial también. Vamos a hacer acá una subsidiaria de Antares y va a ser producción. Entonces estamos buscando en este momento aliados, que son, como verás, todos los sitios obstétricos turísticos, supermercados, farmacias, todo eso, ¿no? Son los que le dan vida justamente a esta clase de productora, que es la publicidad. Exactamente. Así es. Yo más bien los felicito por estar en Moyobamba, que hacen en mi tierra. Sí, lo que pasa es que la gente de Intrometidos tiene que estar donde menos uno lo espera, ¿no? Intrometidos. Intrometidos, ya me di cuenta. Muchísimas gracias, Centredito. Eso es, gracias, los felicito, de verdad. Gracias a ti. Buenas noches, señor Mario, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bien, bien, compadre. ¿Qué tal? ¿Cómo ve la movida para hoy acá en Covachi? Bueno, ustedes verán, ¿no? Muy buena, ¿no? Y una vez más, gracias por venir, ¿no? Me han contado que han venido tres modelos de Lima espectaculares. ¿Ya les han podido ver a la flaquita? Claro, bueno, son guapísimas. El grupo también, Galipardos, que lo vamos a escuchar. Claro, obviamente. Galipardos, que tal que la rompe ahí en Terapoto. Y esta noche está que concentra toda la gente, no solamente de Terapoto, de la región, sino también de Pujalpa, ¿no? Aquí publicidad, Pericos, discotecas también, ¿eh? Ah, mira. Pericos también, tenemos acá al dueño, ¿no? Que nos ha venido a visitar, ¿no? Ah, él está acá. Claro, claro. Disfrutando de la buena jueza de Covachi. Exactamente. Mire, antes de venir me decían que la verdad que Moivamba no sabe toñar, que Terapoto se lo lleve de encuentro. Por la cantidad de gente, por la música, por la energía, veo que no es eso, ¿eh? Espérate, recién son las 12, ¿no? Tempranísimo. Una media hora más, una hora más, esto va a estar que revienta. Bueno, la cámara no engaña, ¿no? Muy buen sonido, de verdad, te felicito por eso. Una vez más que vea a Terapoto lo que es una alternativa para que venga a divertirse la gente de allá. Uy, ahí está llegando la gente de Los Galifardos, el grupo que al ataque le rompe ahorita acá en Terapoto. Con cachorro a la cabeza, ¿no? Ahí está cachorro. Yo ya estaba escuchando en la tarde los exágenos y está excelente. Bueno, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir la juerga en Covachi 100% garantizada esta noche? Está garantizado, hermano, mira, todo el ambiente está excelente. Y a la noche, maravillosa. La verdad, yo vengo a Moivamba desde hace mucho tiempo. No sé muy bien qué significa Covachi. ¿Puedes contarnos un poquito por qué el nombre? Covachi es una de las orquídeas más preciadas que tenemos acá, ¿no? Moivamba es la ciudad de las orquídeas y es por eso, ¿no? Es una de las orquídeas más representativas que lo tenemos justamente en la plaza de armas y es por eso el nombre de Covachi, ¿no? Hay que jactarse de eso, ¿no? Hombre, claro. Yo creo que Moivamba se está vendiendo como una de las ciudades de las orquídeas. En el boulevard tenemos, aparte de los diferentes lugares ya de diversión, hay un vivero, ¿no? Claro. Un orquidiario que ahí pueden ver los envíos indirectos a la orquídea, a la Covachi, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por recibirnos esta noche. La cámara dentro de los mentiros están para servir, de verdad, muchísimas gracias. Una vez más, gracias a ustedes. Y acá el hombre, ¿ah, qué? Más Moivamba mío que Tarapotí, ¿no es? A ver, ¿puedes aprovechar para invitar a toda la gente de Tarapoto a visitar Covachi, a visitar Moivamba? Aprovecho este medio una vez más, ¿no? Agradezco su presencia, invito a todos los amigos de toda la región para que cuando visiten Moivamba, visiten el boulevard y visiten la discoteca. Una alternativa totalmente diferente de lo que es diversión. Y con eventos de exclusividad. De exclusividad, como mínimo. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 Bamba, ahora. Ya te estás haciendo cacerito, no sé en tu Muegama, sino en Tarapoto también. Moyo Bamba y Tarapoto y más adelante, Rioja, Pucalpa, ya se viene Pucalpa. Ya estoy viniendo la próxima semana con la segunda parte de Solo para Tus Ojos. Más caliente que la anterior. Reload, brother, reload. En el pasado estaba viendo, casi te bajaste de short. Uy, sé que las chicas, hermano. Si las chicas quieren que me saque el short, me lo saco. Prometo bajarme medio boxer, me voy a caer a media nalga. El drama se va a llamar a media nalga. Oye, hablando de eso, la vez pasada te has agarrado a medio mundo. Sí, hermano. Salió Natural, es parte del show, qué sé yo. ¿Grabaste eso? Ahí hay algunas tomas que estaba revisando, que a medio mundo, cada flaca que pasaba por tu lado era un agarre. Es que me pedían peso, hermano. ¿Qué hago? Yo soy así. Hay que ser bondadoso. No, no, no. Si las chicas, yo estoy yendo a hacer un show para las chicas. Si las chicas quieren un besito, un besito. Su besito más. Si quieren algo más, también, llamen al... No, sé. Oye, hermano, te veo con un chalequito. ¿Qué, ahora eres prensa? ¿Querés seguridad? ¿Querés qué? Este es un chaleco de un evento que yo hice, que es el Supermodelos Perú 2007 con Marco Antonio Lucimos. Pero lo uso porque es cómodo, para guardar las cámaras y todo para el show, ¿no? Pero... Ah, es el chaleco de la tía dice. El de Gisela lo tengo guardado. Bien, ahí. Colgado. Te va a llamar para el baile de los sueños, el concurso esto que siempre es. Mentira. Nadie, nadie te cree. Eso no es un mentiroso. Ah, que así es. Mira, mira, pero mira, mira los cortes que tiene por acá, por acá. Ah, chicas, les cuento una cosa. La vez pasada que este brazo vino acá, bueno, sube un trapoto. Primero, cada flaca que se le pasaba por el frente, agarre. Cada flaca, unas 50 flacas. ¿Es así en Lima? ¿Es así en Lima? No, no creo. No, en Lima no. No, 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 no. No, no, y eso no es nada. Se ha bajado el short a mostrar casi media nalga. Ay, no te lo puedo creer. Hasta con los dos pies, paté. Clásico en el clásico. Clásico, o sea, ustedes ya están acostumbradas a eso. Sí, ya estoy acostumbradísima. Eh, pero él es el show. Y eso que amenaza con preparar el show más caliente para el próximo sábado. Te aseguro que lo va a hacer. Te aseguro que sí. Él y su producción lo va a hacer. ¿Qué es lo más hot que has visto hacer a Ramiro? Ah, no, pero ¿cómo? ¿Qué es lo más caliente que has visto hacer a Ramiro? Ah, él. Ya lo va a saber, ya lo va a saber. Fiboretácelón. En contra, Fiboretí. Policía. Enfermera. Y colegiala, bro. No saben lo que es esa colegial. Y obviamente el próximo 29, perdón, 30, en Tarapoto, este, ya saben, ¿no? A media nalga. Sí, hace el desfile. O sea, de nada que solo para todos, sino el desfile a media nalga. Rápido a media nalga. Esta vez quiero que el sueño sea eterno.